¿Qué es la nena discapacitada? No sé si el mes que viene lo va a cobrar. Ella compra remedios, se viste, se calza a Valcuela con los 3.500 pesos que cobra. Y justamente esta mañana estábamos mirando por las noticias que el señor presidente vende 200.000 hectáreas a los chilenos de acá de Mendoza. Es una vergüenza, es una vergüenza. Tenemos un presidente que es un delincuente y tiene una vicepresidenta en silla de ruedas. Tiene un ministro de trabajo en silla de ruedas. No le da vergüenza, no se pone la mano en el corazón. Él cobra 5.000 pesos, mi nena 3.500. Compro remedio para los dos. Comemos, nos vestimos, calzamos, cargamos impuestos. ¿Usted cree que llegamos a fin de mes? Acá estamos visibilizando una lucha. Esta es una lucha por un despojo, un despojo más que hace este gobierno. Es un gobierno ladrón, ladrones. Los que no son ladrones son cómplices, los que no son cómplices son traidores. Trabajadores, traidores a todo un pueblo trabajador. Visibilizar la lucha a este sector. Pero en realidad es un sector de todos los trabajadores. Tendrían que estar todos los trabajadores. Ustedes si se fijan en sus recibos de sueldo, van a ver que le están descontando un 1% para esta obra social. En realidad los están robando a ustedes también. Todos tienen o tenemos que trabajar para seguir sobreviviendo. Entonces es una lástima que no le reclamamos a todos los otros sectores de la sociedad para que estén acá, estén visibilizando esta lucha en contra de este despojo, que es el despojo a toda la clase trabajadora. Y es visibilizar esta lucha, por eso estamos acá. El protagonista principal sos vos.